Hola, Octavio Urzúa de Grupo DM. Antes de elegir el próximo regalo publicitario, ya sea un lápiz, un tazón, un dulce o cualquier otro producto que tienes en mente, fíjate que lo importante no es el producto en sí, sino que te llegue a la hora en el momento que lo necesitas para tu campaña. Fíjate un proveedor que te cumpla los plazos, fíjate también que la calidad del producto sea según la muestra que acordaron. Y si además te pueden dar alguna idea de diseño, de diseño gráfico, de diseño más interesante e innovador, tal que este regalo que vas a hacer se transforme en un instrumento de venta con tus clientes, entonces vas a tener un propósito muchísimo mayor. Para más detalle de cómo aplicar esta idea a tu campaña, llámanos o contáctanos por email. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!